Ahora andamos acá en Huehuetlán, Puebla. Ando aquí por el mercadito. Miren, nada más. Yo siempre me encanta la escena de aquí. Ella es súper rica. Miren, hay un poquito de escena. Vamos acá. Y ya ven. Este señor, súper amable. ¿Cómo no? Vamos para acá. Andamos acá que ya no tomo uno de fiestas. Y sabe dónde se fue mi mamá. Y me paró bien temprano. Digo, realmente me encanta mucho esto. Es bonito, es sincero, es honesto. La comida es rica. Y andamos acá en el mercado. Miren, acá atrás. Ya están los niños para desfilar. A ver, desfile. Y con mi mamá otra vez. Miren, qué bonitas tienen las niñas. También, guapas. Bien bonitas las niñas ya listas para desfilar. Y con mi mamá otra vez. Y con mi mamá otra vez. Y con mi mamá otra vez.